Me estoy muy feliz de saber que tengo personas a mi lado en muchas partes que me están apoyando para poder irme a Berkeley. Muchas gracias por haber asistido a mi trip shower, estuvo genial, swing choir, los quiero mucho, también todo aquel que prestó su talento en ese momento para poder cantar en familia y estar juntos. Realmente estoy muy agradecida. Hace un año yo fui a audicionar a Berkeley, me aceptaron, me dieron una beca y ya casi en unas horas me iré a realizar ese sueño. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por su siembra en mí, por su amistad. Y nada, le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado y lo que está por venir. Lo que quiero que recuerden siempre es que aparte de tener fe, hay que tener mucho amor. Espero verlos pronto. Esto no es una despedida, nos vemos después y por eso pues, nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!